Muy buenas a todos y bienvenidos a Arros de Records, soy Serio y Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año, os traigo la review de la película que se estrenó en las plataformas digitales el pasado 24 de octubre, así de tapadillo, y no es otra que The Deep House, o como la conocemos por estos lares, La Casa de las Profundidades. La nueva película de Alexandre Bustillo y Julien Marie, que tras dirigir al interior han dado películas como Weatherface o Candice, y que ahora vuelven con esta película submarina protagonizada por Camille Rowe, James Jager y Eric Sabine. Una pareja de youtubers de exploración urbana viaja a Francia para explorar una casa submarina y compartir sus hallazgos en las redes sociales. Sufren un serio cambio de planes cuando la pareja ingresa al interior de esta extraña casa ubicada en el fondo del mar y su presencia despierta un espíritu oscuro que acecha este lugar. Cuando Bustillo y Marie realizaron esta obra de arte de terror titulada Al Interior, todos nos pusimos nuestra atención de este dúo galo. Ha pasado el tiempo y nos han seguido llegando otras obras suyas en casi cada edición, o cada dos ediciones, no son Takashimike, pero pocas por no decir ninguna llegan al nivel de la joya que era al interior. Esta vez, de la mano de Universal, querían hacer algo innovador, una historia de una casa encantada pero debajo del agua. Pero las intenciones, por desgracia, no son todo. Lo mejor es su premisa y su propuesta, muy original, muy innovadora, que se haya realizado con un equipo más o menos limitado, y que las proezas técnicas bajo del agua, la verdad, merecen todos mis respetos. Y aunque, la verdad, también merece mención que durante el metraje yo, la verdad, es que estaba una sensación muy de asfixia. Aunque es posible que eso sea por la FP2 que llevaba en la sala, que la verdad me estaba agobiando, pero, por si acaso, ante la duda, el punto es para el dúo francés. Lo peor es la ejecución, los primeros minutos son larguísimos. La película tarda enormemente en arrancar, diría que le sobra metraje, a pesar de que dura escasos 80 minutos, y pese a ser muy innovadora, caen clichés y la trama empieza a irse por unos cerros de hueda, lastrando todavía más a un film que, la verdad, esperaba mucho más de este dúo. Ojalá y la próxima se lo trabajen de verdad, porque los últimos años las películas que están trayendo, la verdad, hacen sospechar de que los éxitos se los hicieron, porque no es normal la bajada extrema de calidad con las últimas películas. Así que vamos con las valoraciones, en IMDB ha conseguido un 5,6, en Film Affinity un 5,2, y en el error de récord vamos a ser un poco más duros y le vamos a darle un 4, porque fue la peor película del festival, con diferencia, un tostón en forma de película innovadora, que, la verdad, mejor volviesen a donde han venido, porque, la verdad, no hacían malas pelis, y esta de aquí es una tomadura de pelo. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios, y nada más por hoy, suscribíos y dadle al like que yo vi mucho sufrir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.